Centro Bárbara Sinatra para niños maltratados presenta Un extraño amigable Primaria Bear Grove Orientadora Hola, me llamo Sara. Y yo soy Leni. Tenemos una historia sobre seguridad ante extraños. Y la regla de grita, corre, dilo. Un extraño es alguien que no conoces. No debes hablar con extraños ni ir a ningún lado con ellos, aunque parezcan agradables. Lo aprendí el fin de semana cuando fuimos al parque con mamá. Vemos a extraños todos los días y generalmente son amables. Por lo tanto, no debemos tener miedo a los extraños. Pero siempre debemos tomar decisiones inteligentes con personas que no conocemos. ¡Ah! ¡Hola, perrito! Pensé que no debíamos acariciar al perro de ese extraño. ¡Vamos, Leni! ¡Regresa el balón! ¡Espera! ¡Este perro es increíble! La verdad, su perro era muy lindo. Se sacudía y daba la vuelta. Su dueño dijo que tenía cachorros en el auto. Parecía alguien agradable. Pero debemos ser inteligentes con todos los extraños. Y ser inteligente significa no estar nunca a solas con alguien que no conoces o ir a donde te digan. Dijo que los cachorros estaban en su casa a la vuelta de la esquina. Quería que fuéramos con él. Le dije que no, que teníamos que irnos a casa. Comenzó a acercarse a nosotros. Entonces, salimos corriendo de ahí. Encontramos a mi mamá y le dije lo que pasó. Sara y Leni corrieron y esa fue la decisión correcta. Puedes encontrar extraños con mascotas, que te ofrezcan dulces o incluso que te pidan ayuda. Pero la seguridad ante extraños significa que nunca debes ir a ningún lado con alguien que no conoces. Cuando un extraño le pidió a Sara y a Leni que lo acompañaran, Sara supo gritar ¡No! Ambos se alejaron de ahí y lo dijeron. La mayoría de extraños son buenos, pero sigue las reglas de seguridad ante extraños para estar a salvo. Si alguien que no conoces quiere que vayas con él a algún lugar, dile que no. Aléjate y díselo a un adulto. Las reglas para protegerse. Dile a un adulto. Contacto seguro. Contacto inseguro. Seguridad ante extraños. No importa quién sea. Grita. Corre. Dilo. Golpear está mal. Centro Bárbara Sinatra. Para niños maltratados. Wonder Grove Learn.